Con un presupuesto limitado y un guión de alto impacto humano, la película española Red de Libertad logró rescatar la historia desconocida de Helena Stuttler, una monja que salvó a más de 2.000 prisioneros de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y se ganó el apelativo de la Schindler francesa. Tras su estreno en Roma y Madrid, la producción llegará a México. Es una mujer, primero, luchadora, valiente, que supo llegar a la esencia de las cosas, que es dar amor. La película describe la invasión nazi a Metz, capital de la región de Lorena. Pese a las limitaciones de locación y vestuario, logra transmitir la desesperación de un grupo de franceses que, liderados por esta monja, construyen una red clandestina de resistencia capaz de burlar la crueldad militar alemana, incluso ante la oposición de las autoridades eclesiásticas de la época. Aquel grupo logró salvar a personajes como François Mitterrois o el general Henri Giraud, pieza clave en la liberación de Francia del Tercer Reich. Y creo que es la hora de reivindicar todos esos Schindler que ayudaron a tantísimas personas en un momento tan crucial y tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo queríamos reivindicar la figura de la mujer. Muchas veces se cuentan pocas historias de mujeres, muchas que tuvieron además una gran importancia dentro de estos acontecimientos y queremos también un poco hablar de la mujer dentro de la iglesia y todo lo que reivindicar ese papel. La película será exhibida en Zapopan, Jalisco, el próximo 10 de noviembre durante el Festival Internacional de Cine con Valores. Creo que Elena nos propone una acción y esa acción ha de ser de momentos diarios pequeñitos de cada día, creo, y es por ahí que yo creo que todos nos podemos identificar con su historia. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Ayúdanos a salvarlo.